Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes esta mañana, esto es tiempo de despertar, les saludamos con muchísimo gusto en un sábado 23, 23 de diciembre, les saludamos con muchísimo gusto a usted que ya se despertó, que está ya con nosotros a través de 105.1 de FM, Radio Fórmula Morelia, mi estimado Ram, ¿cómo estás después de vacaciones? Bien pastor, rayado del Monterrey, sí, 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 verdad, ya estamos listos aquí nuevamente para compartir de la palabra. Qué bueno, qué bueno que nos acompaña querido amigo, usted que ya se despertó, se levantó en sábado, es una bendición, sí, 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 le damos gracias, ¿o no Felipe? Así es pastor, muy buenos días, muy buenos días a usted, que como decía el pastor, ya se levantó, ya, o más bien ya se despertó, ya se levantó, que bueno, pues le invitamos a que se quede con nosotros en esto que es tiempo de despertar. Así es, también está con nosotros Joaquis, Joaquis, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, muy buenos días pastor, aquí me iré dándole gracias a Dios por su nueva misericordia y pues saludando a todos, le adescucho, muy buenos días. Qué bueno, qué bueno, las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y en esta hora también está el Rigo Sacks, o sea que hay casa llena. ¿Qué dices Rigo? Pues muy buen día, ya, aquí como decía nuestro amigo Dieni de Buenas y ya sentado aquí en la mesa redonda para compartir de la palabra, saludando a todos. La redonda de los caballeros, un caballero. Qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias a Dios por la vida de ustedes, queridos amigos. Esta mañana vamos a empezar encomendándonos a Dios, Felipe. Y le decimos, Padre bueno y maravilloso, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo muy amado, te damos gracias. Gracias por la oportunidad de vida que nos das una vez más, por la misericordia que tú has mostrado a través de estos tiempos, Dios. Y por eso hoy venimos a ti para pedirte perdón y reconocer que hemos fallado, pero también entendiendo que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que dice tu palabra y nosotros lo creemos, lo declaramos. Y así de esta manera te pedimos una bendición por aquellas personas que en esta mañana se despiertan con una situación difícil en su vida. En su salud, en sus economías o en la familia, Padre, ten misericordia de ellos y también de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, pero también pedimos, Señor, que nos des revelación, sabiduría, para poder comprender las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Así es, queridos amigos, pues gracias, gracias por estar ya con nosotros. Dice el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Dice, es una promesa. Fíjese que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay muchas promesas. Algunas de ellas son como la que está en Isaías, capítulo 9, versículo 6. Y quiero que veamos estas promesas de que es tiempo de alegría, es tiempo de darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque dice, allá en Isaías, capítulo 9, versículo 6, no sé si lo tiene alguien esta mañana. Lo tienes, si no lo leemos. ¿Qué dice, Rigo? Dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado. Sí, síguele. Y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Guau. Creo que tienes una miniletra, ¿no? Por eso no alcanzo. Sí, 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 sí. Estoy acomodando con los... Isaías, capítulo 9, versículo 6. ¿Qué dice tu Biblia, Felipe? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Guau. Está interesante esta promesa de parte de Dios. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Guau. Esos son los nombres de Jesús, del niño que nos es nacido. Bueno, ustedes saben, y quiero comentar esto, que Jesús no nació ni siquiera en el año cero. O sea, como algunos piensan que los historiadores pensaban que Jesús había... por eso le pusieron año cero, y empezar de ahí a contar la época. No, Cristo no nació en el año cero, tampoco. Y tampoco nació en un 24 de diciembre. Oiga, me le estoy destruyendo todos sus conocimientos, sí, sí, sí. Tampoco nació en el 24 de diciembre, para amanecer el 25, o el 25 de la madrugada. No, no, no. No fue así. Perdone que le diga esto. El 24 de diciembre, para el 25 de diciembre, se hacía una fiesta. ¿Cómo se llamaba esa fiesta? La fiesta del equinoccio, del invierno. O sea, una fiesta pagana. ¿Qué quiere decir fiesta pagana? Una fiesta campesina. Esto estaba relacionado con la luna y con las cosechas. Entonces, tenemos que saber por qué. Esta era una fiesta que se decía. Como saber, ya terminamos la cosecha, ya va a ser la temporada de siembra otra vez, vamos a hacer la pachanga, la fiesta. Ok, en la iglesia, en los primeros siglos de la iglesia, se vio en esa necesidad de cubrir tantas fiestas paganas, y hacerlas cristianas, entre comillas. Y entonces, hubo un sincretismo religioso, y se unió esta fiesta de la Navidad, del natalicio, como se puso en esta fecha. Y así simplemente se le puso. Ahora se celebra el natalicio, como celebramos el natalicio de Morelos aquí. ¿Cuándo fue el natalicio de Morelos? El 30 de septiembre, ¿no? El 30 de septiembre. ¿Cuándo fue el natalicio de Hidalgo? ¿Alguien sabe el natalicio de Hidalgo? El 8 de mayo. ¿Cuándo fue? Les voy a preguntar a otro, así es de que saquen sus libros de historia de México. Entonces, así se celebraba el natalicio, simplemente. No había ni arbolitos de Navidad, no había nada. Simplemente era eso. Ok. Después, después pasó que ahora se agregaron otros detalles para hacer una fiesta como la que conocemos el día de hoy. Y eso vino a rememorar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuándo nació entonces efectivamente? Dice la Biblia que José y María vinieron a Jerusalén. ¿A qué venían a Jerusalén? A empadronarse. A empadronarse, a ser parte del padrón electoral de los romanos. Y lo hacían por familias. ¿Y dónde le tocaba empadronarse a José? Porque era el padre de familia. ¿Dónde le tocaba? En la colonia obrera, por decir. Entonces, ¿usted dónde vota hoy? Pues donde tiene su IFE, su domicilio. Entonces, las tribus, había por tribus, entonces, de la tribu, ¿de dónde era José? ¿De cuál tribu iba a nacer Jesús? ¿De cuál tribu nació Jesús? Esa es mi pregunta esta mañana. ¿De cuál, Felipe, Zanram? ¿De Judá? De la tribu de Judá. Entonces, la tribu de Judá, ¿dónde estaba la tribu de Judá? ¿Dónde se había quedado geográficamente situada la tribu de Judá? ¿Al norte, al sur, al este o al oeste? Pregúntese. Le estoy haciendo examen. ¿Sabe por qué? ¿Por qué le estoy tratando? Pues estoy tratando de enseñarle un poquito, para que usted sepa, y nos situemos geográficamente y geopolíticamente también, en el Antiguo Testamento. Judá estaba al sur. Era la tribu más al sur. Y era la capital del reino del sur. Acuérdense que el reino se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Y en el reino del norte se quedaron ¿cuántas tribus? Diez. Y en el reino del sur se quedaron dos. Dos. Y una de estas tribus era Judá. Y la capital del reino del sur era Jerusalén. ¿Sí? ¿Se acuerda que cuando Salomón era el rey, se dividió a su muerte, se dividió al reino. En el reino del norte y reino del sur. Y en el sur quedaron Judá y este... y ya no me acuerdo cuál fue la otra tribu. Creo que Benjamín. Y entonces ahora, ahora se viene a empadronar José, que vivía en Galilea. Si habían ido a vivir allá, a Nazaret. Allá estaban viviendo. Pero ellos ¿de dónde eran originarios? Sus raíces eran de Judea, de Judá, de la tribu de Judá. Por eso vienen del norte y tienen que empadronarse. ¿Cuándo? ¿En qué fecha? En la fecha de las festividades de Sukkot. ¿Qué es eso de Sukkot? La fecha de la Navidad, de lo que es, no, del natalicio, perdón, real de Jesús, fue entre septiembre, a finales de septiembre, más bien. Entre la primera, la segunda quincena de septiembre. Por ahí, póngale. Se celebraba la fiesta de Sukkot. Y la fiesta de Sukkot también se le llama la fiesta de las cabañas. Y había cabañas ¿por qué? ¿Por qué se le llamaba la fiesta de las cabañas? Porque venían a la capital, ¿sí? A esa fiesta, a Jerusalén. No solamente empadronarse algunos, sino todos venían a la fiesta. A José le tocaba empadronarse. Coincidió esta fiesta. Y en las calles, como no había hoteles, no había mesones o posadas suficientes, no había... Entonces, ¿dónde le tocaba quedarse? Pues no había familiares ni nadie. Por eso dice... A pedir posada. Llegaron a pedir posada. Entonces, mucha gente, mucha gente se dormía en la calle. Y para eso hacían las cabañas. Por eso se llamaba la fiesta de las cabañas. Porque ponían cuatro palos, los unían y ponían las... ¿cómo se llaman estas? Ramas o... Enramadas. Enramadas. Y las hojas de las... Las palmeras. De las palmeras. De las palmeras las ponían encima para que no les pegara el sol y para cubrirse del frío. Bueno, pues entonces, en ese momento, un día de esos, le tocó a María dar a luz. Estaba embarazada, le toca dar a luz. Y es que era obvio, después de un viaje de cien kilómetros en burro, pues tantos movimientos... Le dijo, me toca nacer, dijo, ahí voy. Y se cumple, se cumple. Fíjese, se cumplen las promesas del Antiguo Testamento. Hay trescientas promesas aproximadamente del nacimiento... Bueno, de toda la vida de Jesús, que se cumplen en el Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento, que se cumplen en el Nuevo Testamento. Con Jesucristo. El nombre, por ejemplo, esta que acabamos de leer, allá en Isaías, capítulo 9, versículo 6, donde dice, Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Qué quiere decir? El príncipe, cuando va a llegar el momento en que va a ser... Rey. El rey. El rey y es la autoridad. Y es la autoridad. Entonces, va a llegar a ser el rey. Por eso dice, sobre su hombro ya está la autoridad. Y se llamará su nombre, Admirable. ¿Y qué más? Consejero. Consejero. ¿Qué más? Dios fuerte. ¿Qué más? Padre eterno. ¿Qué más? Príncipe de paz. ¡Wow! Príncipe de paz. Ese es Dios. Ese es Cristo Jesús. ¿Sí? Y ahora, veamos acá en el Nuevo Testamento. Vayamos al Nuevo Testamento, al Evangelio de San Mateo. Y vamos a encontrar el nacimiento de Jesús. Fue así, dice, el versículo 18. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló, dice, que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo, dice, y no quería infamarla o difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, es aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no tema recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él, ¿qué? Salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí está la única vez que realmente se le dice el nombre, ¿sí? Salvador. O sea, el nombre de Jesús quiere decir Salvador. Salvador. Salvador es en español, Salvador es en todos los idiomas, pero Jesús es un hombre hebreo, ¿sí? Y vamos un poquito hacia atrás, en el arameo era jamashía, ¿sí? O al revés, en hebreo y en arameo. Y entonces, ahora, ¿qué quiere decir el enviado? El Mesías. El Mesías. El Cristo, ¿sí? Ese es en griego, Cristo es en griego. Entonces, ahora, ¿el enviado de quién? Del Padre Celestial. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad. Entonces, nosotros, esta mañana, hemos pensado, o pensábamos antes de iniciar, en una frase que pudiéramos sintetizarlo así. El mejor regalo de la Navidad, ¿qué es o quién es? Jesucristo. Jesucristo es el mejor regalo de la Navidad. Entonces, Jesucristo es el mejor regalo que usted puede dar a alguien. No es una, una tele, un, un, este, una, un, ¿cómo se llama? Una pantalla, no es un, un reloj, no es, no, ¿qué, qué te pueden regalar? Una corbata, un, te regalan una chamarra, un pantalón, o, o, o a las señoras le regalan un perfume, y, y, o cualquier cosa. El mejor regalo, ¿cuál es, entonces? Jesucristo. Jesucristo es el mejor regalo. Entonces, vea, dice allí, y dará, y dará a luz un hijo, y se llamará, dice, y llamará su nombre Jesús, dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque el reino de los cielos no es un reino terrenal. El reino de Dios no es terrenal. ¿Sí? ¿De dónde es? Entonces, es, es un reino, ¿qué? Espiritual. Espiritual. Eso es lo que, eso es lo que queremos, entonces, que usted aprenda esta mañana. Que el mejor regalo, lo que, lo que usted puede regalar, si ya lo tiene, es a Cristo Jesús. Y si no, usted puede dárselo. Sí, usted puede, es más. Oye. No, no, no puede. Debe darse ese regalo. Sí, ¿por qué? Así como cuando usted va a comprar algo, y me gustaría que me regalaran eso. Y va uno ahí en la tienda y dice, ¿cómo me gustaría que me regalaran eso? Y, y usted, y, y lo, y lo que hace, y, y lo que hace usted, ¿qué es? ¡Se lo compra! Bueno, mire, como, 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 como siento como que nadie me lo va a regalar, dice, porque estos, mis hijos o estos, mis parientes, son un, una bola de pelafustanes, entonces, este, como siento que no me van a regalar, me lo regalo yo solito. ¿No le ha pasado eso a usted, mi estimado Ramón? Sí. Sí, 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 sí. Se ha regalado esa, esa gorra del Nueva York. De los Yankees. De los Yankees. Sí, esa, esa chamarra de los Yankees. O sea, mire, hay gente, pues, que le gusta algo, ¿no? Y sospecha así ligeramente que estos Monterreyenos no le van a dar nada. ¿Sí? Pero usted se lo regala, usted se lo compra. ¿Sí? ¿Qué cree que le venimos a decir esta mañana? Que usted debe hacerse ese regalo. Solito. No es un regalo material, es un regalo espiritual. Y sabe qué, no se va a arrepentir nunca de haberse dado este regalo, de haberse dado esta oportunidad. Hace años, este, no muchos años, pero unos cuantos, sí. Este, yo tenía un amigo y me insistía, doctor, regálese a Cristo Jesús en la Navidad. Y yo le decía, no, Felipe, no me vengas a mí con cuentos chinos. Y el Felipe insistía. Y, 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 y no había por ahí otra señora que se llamaba Cecilia. Y también me agarraban a, y no, todo mundo, bibliasos tras bibliasos. Y entonces, hasta que un día el Señor dijo, bueno, si tú no quieres por la buena, va por la mía. Porque Dios llama con lazos de amor y misericordia. Pero cuando no le hacemos caso, también lo hace por medio de... Dolor. Dolor. Híjole. O amor o dolor. Usted escoge. Dios le bendiga. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Esto es tiempo de despertar. Volvemos en un minuto. Dios le bendice. ¿Estás triste? ¿Tienes problemas? ¿Tu situación es difícil? ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda, no estás solo. Cristo es la solución ante cualquier situación. Ven a Fuente de Vida. Centro Familiar Cristiano. Nos reunimos jueves y domingos a las seis de la tarde en el Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina. Te esperamos. Llevame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Es tiempo de despertar. Un nuevo amanecer en la Radio Cristiana de Morelia. El doctor Elías Andrés Rendón y sus invitados le esperan todos los días de seis a siete de la mañana por... XHATM, Radio Fórmula. Es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros diariamente. Porque al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Escucha esta gran verdad. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Y nuestros teléfonos, Joaquín, por favor, para que nos llamen esta mañana porque ya se nos está durmiendo Sandy por allá. Claro que sí, pastor. En cabina 3-24-44-66. Y para mensaje WhatsApp, 44-33-25-05-68. Llámenos. Gracias, gracias a Dios por su vida. Y está Sandy para que contestara en vivo y en directo. Llámenos esta mañana por cierto felicidades, pues. Feliz Navidad. ¿Qué más podemos decirle esta mañana, mi estimado Ram? Feliz Navidad. Feliz Navidad y que una Navidad sin Cristo no es Navidad. Exactamente, sin el festejado, imagínese. O sea, tiene todos los invitados ahí alrededor de la mesa esta noche. Y el especial, el invitado especial no llegó. Porque nadie lo invitó. Porque él es un caballero. Él no se va a meter a la casa que no lo inviten. Pero si usted lo invita y le da el mejor lugar que es su corazón, él vendrá a su casa. Así que esta noche disfrute este tiempo. Olvídese de que si los tamales salieron este mal. De que si el pozole se quemó, la cochinita no llegó. El pavo sigue corriendo. O sea, sí, olvídese de eso. Porque siempre, siempre va a haber problemas. Siempre va a haber problemas. ¿Sí o no, mi estimado Felipe? Así es, sí. Definitivamente podemos entender esto. Y bueno, a través del tiempo nos hemos dado cuenta de cuántas situaciones se dan. Cuando se tiene otro fin, otro propósito. Cuando es solamente la pachanga por la pachanga, pues llegan los changos porque es pachangos y pachangas. Pero la fiesta se convierte en tristeza. La alegría se convierte en tristeza. Sé que no ya pelean por esto, por aquello. Pero no hay ese ambiente de paz. Príncipe de paz. Y le damos gracias a Dios por esta mañana en la que podemos entender que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. A lo mejor usted está un poco cansado de la vida, medio gris, decíamos ayer, o medio deprimido, o a lo mejor más allá de la depresión, se siente que no encaja. Que no encaja porque este tiempo para muchos es así. Entonces yo quiero decirle que el único que puede arreglar esta situación se llama... Jesucristo. Sin Jesucristo estamos perdidos. Estamos perdidos. Por eso es importante que le demos un lugar a Jesús en esta Navidad. O sea, sabiendo que Jesucristo no nació en este día... Y por cierto, ¿saben por qué otros los detalles? ¿Por qué sabemos que Jesucristo no nació en diciembre? Porque normalmente en diciembre hace mucho frío en el campo de Israel. De hecho, cae nieve en algunas ocasiones. Este es un friazo. Entonces, se acuerda que había pastores. Los pastores que andaban cuidando las ovejas. Y dice la palabra de Dios que llegaron los ángeles y les avisaron a los pastores que ya había nacido el rey de Judá, el rey de Israel. Y entonces, ¿los pastores fueron a qué? ¿A qué fueron a ver dónde habían nacido? Porque habían nacido un pesebre. ¿Lo fueron a qué? ¿A visitar? ¿A visitar? No, no, fueron a adorar. Fueron a adorar. Fueron a adorar. Igual que los famosos reyes magos. ¿A qué vinieron? A adorar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A adorar. ¿Y qué vamos a hacer el día de mañana en la noche? ¿Qué vamos a hacer? Adorar. Adorar. Porque mañana es 24, ¿no? Sí. Mañana es 24. Mañana. Y el lunes 25. Digo, pues, estaba durmiendo acá mi estimado. Ram. Sí, sí, sí. Para que despierdes tantito. Entonces, hay que adorar. A eso venía. Y le decía yo, los pastores no iban a estar a la intemperie. Estaban a la intemperie. ¿Sí? Los magos venían guiados por una estrella. Estrella, ¿sí? Y entonces coinciden, ¿sí? Coinciden en ese tiempo. Y lo interesante, pues, entonces yo le decía, es que esto se da en septiembre. ¿Sí? El ambiente para que Cristo naciese fue en septiembre. Si no, imagínense, nos hubiera congelado. Sí, sí, sí. Y lo interesante no es la fiesta, amados. Lo interesante es que nazca en nuestros corazones. Yo le dije al inicio de todo esto, el mejor regalo de esta Navidad no puede ser otro que Jesucristo. Y cuando usted recibe a Jesucristo como su Salvador, porque Él es Salvador, cuando usted reconoce al Príncipe de Paz, reconoce como más... Consejero admirable. Consejero admirable, consejero, y dice, ¿y lo enaltecido de qué? De su reino. De su reino. Sí. Cuando usted reconoce todo esto, usted tiene que saber que algo súper, algo grande está sucediendo en su vida. Sí. Le platicaba yo que hace, pues, algunos años, cuando su servidor, este, reconoció a Cristo como Señor y Salvador. Porque una cosa es conocerle. Dice Job 42.5, ¿te oídas qué? Te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Más ahora mis ojos te ven. O sea, cuando uno conoce de Jesús, como muchos, como casi todos los mexicanos conocemos de Jesús, ¿sí? Sabemos quién es Jesús, sí, sí, sabemos por lo menos que es el hijo de María, que su papá de aquí en la tierra era José, y sabemos todo eso, ¿no? Sabemos que Pedro era su discípulo, líder allí, que Pablo, sabemos un montón de cosas, aun cuando no somos cristianos. La gente sabe. Esto lleva a algo de verdad, este, que hace más fácil de reconocer a Jesucristo como Salvador. O debería serlo. Debería serlo. Debería serlo, ¿no? No, porque no siempre sucede así. Pero debería serlo. Por ejemplo, mire, en este, vamos, usted va a la India, o a China, donde no saben ni quién es Jesús, no saben ni quién es Pedro, ni quién es Pablo. Allá tiene que contarle de todo, o sea, exponer toda la historia, exponer todo el mensaje del Evangelio completo, para que puedan convencerse, reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Yo no sé, usted, querido amigo o amiga, si esta mañana, cuando estamos hablando de esto, usted ya ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Porque esto es clave. Una, yo le dije que es el único medio para entrar al reino de los cielos. Porque de tal manera, que dice... Amor Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree. Ram, ¿hace cuántos años o qué edad tenías cuando recibiste a Cristo? Tenía veinticinco años. Uy, si ha quedado como setenta. Interesante, interesante esa fecha, ¿no? Yo digo que los veinticinco años es para darle vuelo a la hilacha, ¿no? No, nada, nada, sí, sí. Es cuando todos los chavos, así como Hueso Ram, de antro en antro. Pero mire, qué impresionante es que Jesucristo nos escogió, nos alcanzó, y que solamente nos dejó la opción, o me recibes, o me reconoces, o te va a ir como en feria. Así de sencillo. Y si usted tiene la inteligencia, ¿sí? Porque alguien me dijo, es que eso es de ignorantes, ¿sí? Me lo han repetido veinte mil veces, es que eso es de ignorantes. No, mi estimado amigo, esto es de inteligente. Esto es de inteligentes. Mi estimado Ram, ¿qué pasó en ese entonces? Pues, pues, en mi caso sí fue con dolor, que nos llamó. Ajá. O le entras, o le entras. Muchos de nosotros hemos pasado por ahí. Sí, yo le he dicho que yo tenía mi, mi este, la gente que me, que me, ¿cómo le decía? Que era mi mentor. O sea, le decíamos el hermano Flor, Don Flor, y Florentino Huéramo se llamaba él. Y ya un anciano de setenta y cinco años, y tenía la paciencia de soportarme a mí, y de hablarme de la palabra, y lo digo en serio, ¿eh? ¿Por qué? Porque uno que se supone que ya va a la universidad, que ha ido a la universidad, que ha coleccionado cartoncitos, títulos de las universidades, uno cree que sabe todo. Uno cree que lo tiene todo también, cuando te está yendo bien en la vida. ¿Pero qué crees? Que no es verdad. Si no, a las pruebas me remito, ¿cómo anda usted? Si es que está en ese, a ese nivel. Ahora, Dios nos encontró en situaciones bien difíciles. Algunos, a otros tuvieron la inteligencia suficiente como para decir, ya, sí señor, yo le entro, ¿no? Pero, en el caso mío, ¿cuántas veces me dijeron? Doce años, maestro, de cabezón, de cabeza dura, que no, no, yo sé, yo sé, decía, como Marta, ¿sí? La hermana de Lázaro, 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 Lázaro. La soberbia, ay, pero entre más alto, más duele, más duele, sí, 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 a la, a la, a la, a la altivez, ¿qué dice? Antes de la caída. Antes de la caída es la altivez, sí, sí. Entonces, querido amigo, yo espero que usted no, no, no llegue a ese grado de, de, de estar diciendo, no, pues, yo no quiero ser cristiano, ¿no? Mire, no, no se trata de cambiar de religión, no se trata de, 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 trata de recibir algo que Dios tiene para nosotros, es un regalo, regalo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, que dio, esto es un regalo, una dádiva, sí, y que no podemos despreciar, que no debemos despreciar. Imagínese que usted le desprecia el regalo de su esposa. Ay, santo, ¿cómo cree que le va? No, ¿para qué me compraste esas cosas? Y yo le quería, sí, se acabó la Navidad, maestro. Y te vas a querer comer todo, te vas a tener que comer todos los tamales para... Sí, no, ¿cómo va a rechazar una oferta así? La verdad es que Dios es bueno. Vamos a una pausa y regresamos, no le cambie, Dios le bendice, volvemos en un minuto. Al que cree, todo le es posible, es tiempo de despertar, ya regresamos. Continuamos, queridos amigos, gracias por sintonizarnos, Feliz Navidad, Feliz Navidad a todos, gracias, gracias por sintonizarnos. Bueno, le decimos Feliz Navidad porque mañana, bueno, nada más va a venir Ram. Y por cierto, le invitamos, tenemos nuestro especial de Navidad, servicio especial de Navidad a las seis de la tarde, pero también tenemos nuestro servicio normal a las doce del día. El único que se suspende es el de las diez de la mañana. Y dónde nos van a encontrar, dónde vamos a encontrar. Estamos en el Hotel Diana del Bosque, en el cuarto piso, ahí frente al Bosque Cuauhtémoc, a un costado de la Facultad de Medicina. Ahí le esperamos este próximo domingo. O sea, mañana. O sea, mañana. O sea, mañana. Me hiciste acordarme de alguien. El próximo domingo. Y es mañana. Alguien me hiciste recordar a mí tanto. Entonces, mañana, Dios mediante, este, primero Dios, esperamos que nos acompañe a darle gracias a Dios. Si mire, dice la palabra de Dios que un corazón agradecido es un corazón... Doblemente bendecido. Sí. Y la verdad es que sí debe haber este agradecimiento en nuestro corazón para con Dios por el gran regalo. El gran regalo, como le hemos puesto así, el gran regalo que tenemos, ¿sí? Es un regalo grandioso, maravilloso, tener a Jesucristo en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y, como le dije, no se trata de ser religiosos. Se trata de tener asegurada la salvación. Sí, que es lo más importante, creo, dentro de todas las cosas. Y decimos esto porque actualmente la gente, o más bien todos, nos vamos sobre lo que es la costumbre o la tradición de la fiesta. Y dejamos, como hacíamos al principio, lo más importante, que se llama Jesucristo. Y hoy por hoy es necesario que nosotros tengamos esa buena relación con Dios. Sí, mire, normalmente los aniversarios se celebran para el festejado, ¿no? Excepto los del primer año, ya ve que el primer año del festejado ni se da cuenta, ¿sí? Todo el mundo anda en la pachanga y se pone medio loco, encróspido y veodo. Entonces, pero el festejado ni se da cuenta. ¿Y qué cree? Que muchas veces eso hacemos con Jesucristo. O sea, muchas personas ni siquiera le van a... Es más, ni saben la razón de por qué la fiesta. Ah, pues es la Navidad. ¿Y qué es la Navidad? Sí. Entonces, ¿a qué fueron los pastores, dicen? Adorar. ¿A qué fueron los magos, aquellos usuarios? Adorarle. Adorarle. A reconocerle como rey. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Adorar. Tenemos que ir a adorar. Y por eso le invitamos, para que el día de mañana, lo primero que debemos hacer es adorar. Después, a disfrutar de la cena, una cena en paz, una cena con alegría, con gozo, que no se contamine de esa enfermedad del mundo que es el alcohol y todo lo demás, todo lo que eso conlleva. Porque no es solamente el alcohol, sino al ratito los pleitos. O sea, empieza ya con dos o tres entre pecho y espalda, ya se va a sentir así, Juan Camanei. Envalentonado. Y sí, y le va a empezar a decir las cosas, por ejemplo, ahí al rigo. El rigo, pues como que tú dijiste esto, a ver. Y el rigo va a decir, pues a ver, pastor, pues qué onda. Vamos allá afuera. Y eso sucede. Y lo que fue con un propósito bueno de pasarse un tiempo admirable, un tiempo maravilloso, se pasan una noche y por eso la gente después no quiere la Navidad. Porque lo único que le traen son... Malos recuerdos, contiendas, divisiones. Sí, malos recuerdos. Y queridos amigos, pues nosotros que sabemos eso, que lo importante no es ni siquiera la cochinita puerquil, no, ni, 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 o cómo se llama eso, así, el pavo o no sé qué es. La pierna adobada, el lomo. Sí, el lomo. ¿Qué más hacen eso para esta temporada? El ponchecito. Ah, sí, el ponchecito. El pozole. El pozole. No, no, eso no es lo más... El batalado. Eso no es lo más importante. Lo más importante, una vez más, le decimos, es el regalo de la Navidad, que es Cristo Jesús. Invítelo de veras a su vida y a su familia. Y si usted ya lo invitó, pues dele una fiesta ahora en su casa. Qué maravilloso es que usted tiene invitado y lo invita para la fiesta. Pero usted le hace caso, porque si usted lo invita a la fiesta y lo deja ahí sentado, ahí en el rincón, oye, como que dice el invitado, dice yo, ya me voy, aquí ni caso me hacen hoy. Aquí ni caso me hacen y no me atienden. Y eso sucede en muchos hogares. Y en esta Navidad, esperamos que no sea así. Sobre todo, todos aquellos radioescuchas de Tiempo de Despertar, les invitamos a que esta fiesta sea la mejor fiesta del año. ¿Sí? Porque el invitado especial, el invitado principal, es Cristo Jesús. Yo espero que usted se prepare todas las cosas para Jesucristo. Como dice allá el libro de Colosenses. ¿Sí? Dice que todo lo que hagamos para... Lo hagamos como para el Señor, no para los hombres. Exactamente. Dice como para el Señor, señora. Sí. Como para el Señor Jesucristo. Y como decía aquella señora de allá de Estados Unidos, Y yo le pongo una silla ahí en la mesa. Y cuando llegan los nietos y todos a celebrar, esa silla no me la ocupan. ¿Y por qué abuela? Pues si está aquí en el lugar. Y yo me voy a sentar y... No, esa silla es la de Jesucristo. Y les dice, y aquí está Él con nosotros. O sea, así es de que más le vale que se porten bien. Y esa debería ser nuestra manera de pensar. Yo espero pues que se pasen una feliz Navidad. Y que la pasen muy bien, en compañía de toda su familia. Y dice el Proverbios 11.30. Búsquelo ahí en la Biblia. Dice que uno de los mejores regales que nosotros podemos dar a nuestros familiares, ¿Sí? No es una Biblia. Que una Biblia es un buen regalo, por cierto. ¿Sí? Pero, Proverbios 11.30. ¿Qué dice mi estimado Felipe? El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El fruto del justo. O sea, ¿de quién es el justo? Los que hemos sido justificados a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Amados, si usted ya conoce del Señor, gane almas para Cristo en esta Navidad. Hábleles de Jesús. Se va a ver así a lo mejor medio raro, porque antes usted hablaba de otras cosas. Pero si usted habla ahora de quién es Jesucristo en su vida, de lo que Dios ha hecho en su vida. O sea, platíqueles, dígales la verdad. ¿Estás jurado o qué, Joaquín? ¿Por qué no tomas ahora? No, jurado. ¿Te acuerdas que me decías así jurado? Sí, 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 sí. ¿Por qué no tomas? No, pues es que... Pues díganle la verdad. Sí. Es que yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo he decidido seguir a Cristo. Y no vuelvo atrás. ¿Por qué no se lo dice eso a Dios? De verdad, esta Navidad, a sus amigos, a la gente que está cerca de usted. Porque quien va a estar en esta Navidad con usted, casi siempre son sus familiares. ¿Sí? Es una fiesta en familia. Y si alguno tiene un amigo, también invítelo. No, pero invítenle a recibir a Cristo. ¿Y cómo? Si yo no sé teología, ni sé ninguna cita bíblica. Pues dígale lo que Dios ha hecho en su vida. Nada más. Nada más. Lo que Dios hizo en su vida. Estaba yo en delitos y pecados. Muerto. Más ahora. Ahora tengo vida. Ahora veo. Ahora veo. Sí. Estaba ciego. Pero ahora veo. Y querido amigo, muchos de nosotros estábamos cegados. Sí, por la tradición, por cegados, por la enseñanza que recibimos. Para mí la Navidad, ¿sabe qué era? Eran piñatas. Era la emoción de las piñatas. Por cierto, nueve días antes, ¿no? Algo así. Desde el día 16. Hasta el día 24. Y el día 24, yo recuerdo que había un montón de piñatas allí en el rancho. Sí, en el pueblito. Y este... Y era una fiesta. Para mí eso era la Navidad. Piñatas. Porque después de eso, pavo, pollo, ¿eh? Yo creo que no, no, no volaban por mi casa, ¿no? Esas aves no volaban. Pero, ¿qué cree? Que ahora que entiendo. Dijo aquel, ahora entiendo. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijo que ahora entendía? Dice la Biblia, ahora entiendo. Dice la Tsunamita, que este que pasa por mi casa es... Varón de Dios. Varón de Dios. Es el Cristo. Yo entiendo ahora que esta oportunidad que tengo no la debo desaprovechar. Y por eso, una vez más, la invitamos para que mañana nos acompañe. Pasada mañana... Mañana, mañana nos acompañe. ¿A qué horas? A las 12 del día, en el hotel... Hay 6 de la tarde en el Hotel Diana del Bosque, cuarto piso, junto a la Facultad de Medicina, frente al Bosque Cuauhtémoc. Y recordarles que no tenemos... No tenemos estudio de la escuela dominical, que le llamamos nosotros, pero sí tenemos ese tiempo de adoración, que es lo más importante y que nos lleva a una reflexión acerca de todo lo que estamos comentando en esta mañana. Quiero que lo vivamos, que lo vivamos en sí, en nosotros. ¿Y cómo se vive? Pues en ese ambiente, en el ambiente, en la relación con Dios. Solo ahí lo vamos a encontrar. Si los ángeles les dijeron a los pastores, vayan y adoren, y los reyes magos que venían del oriente, fueron a adorar, porque nosotros no tenemos que ir a adorar al Señor. Así que, mañana le invitamos a que juntos adoremos a Cristo Jesús. Los villancicos son preciosos, el ambiente de adoración y el abrazo de Navidad, porque somos hijos de un mismo Padre. Somos una gran familia, la familia Fuente de Vida, la familia Tiempo de Despertar, que está dentro de Fuente de Vida. Le invitamos para que estemos juntos mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Y déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias por que nos has permitido compartir este mensaje. El mejor regalo sigue siendo tú, mi estimado Señor Jesucristo. Pedimos perdón por nuestros pecados, porque nadie puede acercarse a ti sin santidad. Por eso pedimos que nos perdones y nos limpies de toda maldad. Te recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Una vez más reconocemos que sin ti estamos perdidos. Y que solamente tú puedes salvarnos, que solamente tú puedes sacarnos del pozo de la desesperación. Señor, te damos gracias y a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Nos despedimos. Que tengan un excelente día. Nos escuchamos el próximo lunes. Feliz Navidad. Y feliz Navidad. Bendiciones para todos y que este tiempo sea ese tiempo de reflexión. Nos escuchamos el lunes. Nos despedimos, Joaquín. Claro que sí, nos despedimos. Y por último, invitarlos a hoy a San Sebastián a las 5 de la tarde. Ahí los esperamos también. Pase nuestra Navidad. Así es. Nos despedimos. Digo, sean bendecidos. Que la pasen muy bien. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Un abrazo. Quisiéramos dárselos a todos. Personalmente no se puede. Pero a todos aquellos que nos escuchan a través de la radio, en los Estados Unidos, en cualquier otra nación donde nos están escuchando, o en cualquier otro estado, un abrazo fraternal, fuerte y caluroso de oso. Dios les bendiga. Sean felices. Sonrían. La vida es bella. En Cristo Jesús. Feliz Navidad.